Flor Baise, buenas tardes. ¿Usted me puede escuchar? Sí, la escucho. Ahora sí, Flor, gracias por esta comunicación. Gobernadora, ¿cuáles son los antecedentes que nos puede entregar? Respecto de este choque, entendemos un camión y un bus de pasajeros en la ruta que une Cañete con Tirúa. ¿Usted nos podría confirmar el número de fallecidos y también de lesionados que hay por este accidente? Sí, mira, efectivamente un camión que se trasladaba desde la ruta hacia Cañete y desde Cañete hacia Tirúa al taxibús que colisionó con el carro, este era un camión con carro, con transporte de madera. El carro fue el que impactó con este taxibús, en lo cual hasta el momento el resultado son 11 fallecidos. Eran 10, pero lamentablemente aumentó a 11. Y alrededor de 15 lesionados, no tengo exactamente la cifra, y que ya están realizando las atenciones, por supuesto, y se trasladaron al hospital de Cañete y haciendo las faenas de rescate, de sacar los cuerpos desde el lugar de los hechos con la correspondiente presencia de, por supuesto, todos los servicios como policía, SAMO, el servicio médico legal, la CIA, que tiene que llegar al lugar también para poder dar el orden de levantamiento de los cuerpos. Así es que estamos en esa gestión muy intensamente durante todo el... desde que ocurrió el accidente hasta ahora. Gobernadora, ¿de qué empresa era el bus? Y si no sé si usted tiene alguna hipótesis que se haya manejado por parte de la autoridad respecto de la causa. ¿Fue un adelantamiento? ¿Fue problema de visibilidad? ¿Qué pasó? Mira, no tengo antecedentes sobre que la verdad es que Carabineros ha centrado su atención en salvar, sacar a las personas, rescatar a los heridos y a los fallecidos también.